Mario paró Todavía recuerdo Todo aquello que sentí y ese movimiento Tiene todo lo que me gusta En la cama ella me provoca Más rica que algodón de azúcar Volando se pasa las horas Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Es que no seas tú Tiene todo lo que me gusta Más rica que algodón de azúcar Se apagó la luz Vete de mojada parece un tsunami Ella se revoluciona como un buen Ferrari Dale mami, montamos en el party Tú eres mi gatita, yo soy tu safari Niña tú me llevas pa' esta dimensión Todo el mundo mide nuestra relación Tú ganas el arte como camarón Perdimos el control y la cabeza De la cama luego vivo pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Perdimos el control y la cabeza De la cama luego vivo pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Se apagó la luz Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene todo lo que me gusta Más rica que algodón de azúcar Se apagó la luz Dime quién ¿Quién va a subirte a las revoluciones Desde cero a cien ¿Quién va a llamarte cuando tú estés mal Pa' ponerte bien? Dime quién ¿Quién prende la llama cuando se te apaga? Tú dime quién Se apagó la luz En mi cama yo no quiero a nadie Que no seas tú Tiene todo lo que me gusta Más rica que algodón de azúcar Se apagó la luz Tenemos el control y la cabeza De la cama luego vivo pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza Tenemos el control y la cabeza De la cama luego vivo pa' la mesa No creen Dios, pero me reza Ella me dijo que termina lo que empieza No Alexander, dímelo papá Esa guitarra, mi husky Yo Tony Paesino Let's go Mario Baro Yo No, 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 no Shut up